para todos feliz año. Bendito a Dios. Que les crezca. Sí, señor. Usted, compadre, haciendo chistes y lo veo como caribajito, como... ¡No! Imagínese, compadre, que estos días estuve por allá en el espinal. ¡Ay, qué pena! Más arriba, más arriba para que me tape la jeta. Ven a ponérselo en la boca, compadre, y usted sin ganas ahorita. Estos días, imagínese que por allá de su pueblo, Pelachivas, el espinal, es que se llama, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Casi me sacan, a yo allá me sacan a punte piedra y de machete. ¡Ay, porque si la gente allá es amable! Porque se me dio por ponerme un CD aquí al lado de... donde sabemos, al lado del bichirico. Compadre, ¿y usted para qué poner eso? Por culpa del manager, que me dijo ya es hora de que saque un CD al mercado. Bueno, bueno, ¿y cómo le fue con la promoción allá en el espinal? En el espinal, bien y mal, porque imagínese que llegué para allá a una emisora. Y eso el director era así como este viejito que está aquí. Buena persona. El director del emisor, así, pero como flojo del ojal, ¿sí, señor? Bueno, era como él. ¿Cómo así? Me he hecho patear con ambas. Llegó y me dijo, yo le hago sonar el CD, pero tenemos que tener intimidad los dos. ¿Le dijo? Y yo convénsalo para que me lo pusiera. Claro, rogando. ¿Ligia lo puso? Donde no se lo ponga no me hace sonar el disco, ¿sí, señor? Compadre, ¿cómo le parece que me fui yo ponde el doctor? ¿Donde el examinólogo? A que me desanimara. Iba saliendo cuando una hincha de América y otra de Santa Fe. ¿Bonitas? Uy, pero así. Así como la mona. Uy, Virgen Santísima. ¿Bonitas, jóvenes, millonarias, asexuadas, se depilan? Sí. ¿Qué me decía? ¿Y las dos muchachas bonitas? Sí, como en ropas así. ¿Propensas? Uy, Virgen Santísima, como en ropas así como diafán. ¿Ropa diafán, señor? Ligera, sí. Y ahí mismo, claro, lo miran a uno con la pinta y dijo, con esa presencia que tiene usted. Bendito Maríbal, vea, para donde sea, vea, vea. Sí, señor. Y ahí mismo me convidaron para el apartamento. Usted es muy desconfiado, lo dejó en la casa, sí, señor. Todas las noches. ¿Y se fueron para el apartamento? Sí, señor. A Tupil y al Molleje. No, no pude hacer nada porque el médico me prohibió consumir carne roja, sí. Ah, sí, señor. Sí, señor, entonces. ¿Supo usted que salió un último estudio? ¿De qué? Sí, que dice que la pérdida de la amnesia de la memoria. Que a uno se le olvidan las vainas. Sí, sí. La pérdida de la amnesia de la memoria. Sí, señor. Se debe a tres factores. A tres factores. Sí, señor. Primero, la impotencia sexual, oiga, don Este. La impotencia sexual, que a uno no le funcione el invertebrado. Segunda causa. Sí. Que le gusten personas del mismo sexo. Esta que vino con el compañero, vea. La segunda. La segunda. ¿Y la tercera? Así no me acuerdo cuál era. Uy, buen primo, pero usted... Bueno, ¿y cómo va la mujer suya? ¿Cómo es Yamile? Es que se llama, ¿no? Sí, sí, Yamile, sí. Doña Yamile, ¿cómo le va con el nuevo trabajo a doña Yamile? Pues, compadre, bien por un lado y mal por otro lado. Bien por un lado y mal por el otro. ¿Y eso por qué? Es que ella consiguió trabajos, buenas películas, triple X. Entonces le va bien por ambos lados. No, compadre. Le tocan jornadas muy largas. No, es que eso es duro y largo. Le toca muy duro. Claro, eso le toca duro a la vieja. Anoche la llamé. Anoche la llamó. La llamé, le dije, mi hijita, ya casi viene aquí para la casa. Yo, quién sabe, porque tú ya me tienen aquí clavada. Y se demoraban, ¿sí, señor? Sí, pero sí, señor. Bueno, hablando de eso, me voy porque me toca ir a la casa. Mi mujer, qué pena ponérselo ahí. ¿A usted le gusta más bien que fuera el bandoneón? ¿Le toca irse para dónde? Me toca irme para la casa porque la mujer de yo dijo que va a ser el amor estilo pentagrama con la tercera nota dañada. ¿Cómo así con la tercera nota? O sea, sin mí. Ay, mi padre, usted sí le toca muy duro. Despídase con la copla, usted que es avispado. Ya con esta me despido, me voy a beber al morro. Pues si sigo con usted, se me pega los cachorros. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Que le vaya bien!